¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dani! ¡Dani! ¡Daniel! ¡Gracias! Y lo bueno es que esta es la final para pasar al Nacional. Espero que les favorezca nuevamente porque a este equipo ya le ganaron. Nada más que no se confíen. ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 A ti se lee, a ti se lee. 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 A ti se lee, a ti se lee, a ti se lee. A ti se lee, a ti se lee. A ti se lee, a ti se lee. ¡Bien, Rafa! 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 ¡Bien, Rafa!